¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo especial. He estado esperando a que la película de Dragon Ball se haya estrenado y haya pasado un tiempo, ¿vale? Así que este vídeo yo agradecería que le dieseis al botoncito de like porque creo que os va a gustar bastante y os traigo algo completamente diferente. Hoy os voy a enseñar cómo hacer a Orange Piccolo en Dragon Ball Xenoverse 2. Estos jugadores, si le dais al botón de like, en un futuro a lo mejor me paso la historia. Como ya sabéis tenemos aquí a Ultra Gohan, ¿vale? Que lo tenemos para poder completar la historia del Xenoverse 2. A lo mejor la completamos con Ultra Gohan, pero eso solo si reventáis este vídeo a likes y sobrepasamos los mil, ¿vale? Es algo difícil, pero podemos sobrepasar los mil. Aquí tenemos varios personajes que hemos creado. En el último espacio, en la última ranura, vamos a crear a nuestro querido... Para ello me voy a quitar la webcam, ¿vale? Para que se vea todo como toca. A nuestro querido Orange Piccolo, que es ese personaje de Dragon Ball que ha salido en la nueva película. Me he esperado por el tema del spoiler. Vamos a hacerlo... Primero lo vamos a hacer bastante... Hay que decir las cosas como son. Lo vamos a hacer bastante fuerte, bastante, por así decirlo, alto, ¿vale? Orange Piccolo es bastante alto, ¿vale? Cabeza. Vamos a ver cómo podemos ponerle... La cabeza, porque esto... Nos tiene que cuadrar, ¿eh? Nos tiene que cuadrar. Vamos a hacerlo todo lo máximo... Lo máximo posible, ¿no? Tenemos el 19, que está bastante bien. Yo recomendaría el 19 o el 2. El 2 o el 19. Yo creo que el 2. Yo creo que el 2 va a estar bastante bien. Luego nos vamos a los ojos. Los ojos, en un principio... El 7 me gusta bastante. El 9 también. El 9 también. Creo que me voy a quedar con el 9. Vamos a mirar las pupilas. Las pupilas me voy a quedar con esta. La nariz. Uf. Es que la nariz... Me quedo con la 1. La boca y la mandíbula. Podríamos poner el 13, por así decirlo. Que está bastante bien. Vamos a observar. Pero yo creo que el 13... Es lo más épico, ¿eh? Esta barbilla no es. Tampoco. Yo me quedaría con el 13. Y las orejas... Pues lo más... Grandes posibles, ¿no? Por así decirlo. Tenemos una especie de Orange Piccolo ahora mismo creado. ¿Vale? Nos vamos a ir al color. Al tono de piel. Aquí es donde nuestro personaje se va a parecer más... Más al Orange Piccolo. ¿Vale? Le podemos dar un golpe... De efecto. Bueno, a ver. Es que aquí... Esto sí que es verdad. Que es... Depende... De vuestra... Digásemos... Un poquito depende de vuestro... Vuestro gusto, ¿no? Lo podéis poner un poquito más claro. Un poquito más oscuro. Yo el color que voy a seleccionar va a ser este. Porque no veo un color tampoco que... Que me llene... Bueno, este estaría bien. Este también estaría bien, ¿eh? Se parece más al del manga un poquito. Aunque como ya os digo... Estos colores son muy... Son muy... Estos colores no los seleccionaría yo. ¿Vale? No los seleccionaría yo. Este podría ser... ¿Vale? Este podría ser, sinceramente. Porque Orange, Orange del todo... No es. O sea, Orange, Orange del todo... Piccolo... No es en la película. Con lo cual... Este color podría estar bien. Este yo creo que se pasa, ¿no? Este yo creo que se pasa. Puede que me quede con este, ¿eh? Si miras las fotos y tal... Puede que me quede con este. Este tenemos el Orange un poquito más... Oscuro, por así decirlo. ¿Vale? Podemos darle este color. Podemos darle... Un poquito más... Es que no es tan verde esto. Vamos a ver cómo podemos adaptarlo. ¿Vale? Este no es, claramente... Esto prefiero no tocarlo. Así como estaba... Estaba bien. Así como estaba, estaba bien. Pero sí que aquí el color... Tiene que ser más rojo. Aquí tiene que ser más rojo. Aquí tiene que ser más rojo. Aunque... Me estoy pensando ponerlo así de naranja, ¿eh? Me estoy pensando ponerlo así de naranja. Lo voy a poner así de naranja. Para que veáis nuestro Piccolo Orange como es, ¿no? Color de los ojos negro... Lógicamente. ¿Vale? Color de los ojos negro. El atuendo... El atuendo... Lo podéis poner como queráis. Yo lo voy a poner... Como le toca a Piccolo. Morado. ¿Vale? Por así decirlo. ¿Qué es este? ¿Vale? Y esto lo voy a poner de color negro, lógicamente. ¿Qué tiene cosas en las manos? Esto no sé lo que es. ¿Tiene cosas en las manos? Pongamos las negras porque las vamos a quitar. ¿Vale? Las vamos a quitar. Las uñas de Piccolo... Negras no están mal. Y los pies... Es que no es naranja. Es marrón. Entonces así está bien. ¿Vale? Tendremos a nuestro Piccolo Orange creado. Como estáis viendo. ¿Vale? Lo tenemos aquí creado. Y ahora lo que vamos a hacer... ¿Vale? Eh... Le podemos poner... Orange... Mark. ¿Vale? Que sería nuestro Piccolo. La voz me da igual. Y ahora entraríamos dentro del mapa. Ahora vamos a ponerle a Piccolo... Bueno, le podemos poner habilidades y demás. Pero vamos a poner a Piccolo el traje. ¿Vale? El traje para que quede... Pues bueno. Lo más parecido a... Pues bueno. Pues la película de Dragon Ball Super. Eh... Super Broly. Por así decirlo. ¿Vale? Entonces... Eh... Vamos a mirarlo ahora. Y yo creo que os va a gustar. O sea. Es decir. Yo creo que... Eh... Este Piccolo... Os va a gustar. Podéis enviarme vuestras creaciones por internet. O sea. Es decir. Ningún tipo de problema. ¿Vale? Eh... Si llegan muchos likes a este vídeo. Lógicamente. Os voy a subir... Subiremos la historia. Subiremos cositas. Subiremos... Eh... No sé, gente. Eh... Subiremos... Nos pasaremos la historia con este Piccolo. Es decir. Y la pasaremos con Gohan. Y lo haremos en directo. Eso sí. Si llega a los mil likes. ¿Vale? Nos haremos directos. También multiplataforma. Y estará bastante bien. Vamos a añadirle la ropa. Que es lo último que hay que añadirle a este... A este... A este Piccolo Orange. ¿No? Por así decirlo. Vamos a añadirle la ropa. Es importante que lo hagáis alto y lo hagáis curpulento. Porque es bastante alto y bastante curpulento. ¿Vale? Con lo cual el personaje se va a quedar aparcado. Y si este vídeo llega... Yo qué sé. Si llega a 800 likes. También será un motivo para subir la historia con Piccolo en directo. E ir jugando misiones por misiones. Por así decirlo. ¿Vale? Con lo cual. Vamos ahora a descubrir a este Piccolo. También tenemos la serie que estamos subiendo de Dragon Ball. ¿Vale? En la cual estamos... Digásemos... Subiendo las misiones secundarias. Me gusta el Piccolo como queda. Me gusta como queda. Vale. Nos están abriendo el mapa. Hay que ir al próximo destino. Pero nosotros lo que vamos a hacer es... Sinceramente. Personalizar el personaje. ¿Vale? Y vamos a poner la ropa... Lógicamente... De Piccolo. Si es que tengo algo por aquí. Si es que tengo algo por aquí. Porque debería de tenerlo, ¿eh? Debería de tenerlo, gente. Debería de tenerlo. Debería de tenerlo. Si no, habría que conseguir la ropa. ¿Vale? Que también la podemos encontrar por ahí. O podemos poner el traje de combate. Porque aquí lo de Piccolo... No lo veo. Aquí lo de Piccolo no lo veo. Volveremos a dar una vuelta. Tenemos el traje del patrullo del tiempo. Ropa de Piccolo, pero tiene el símbolo. Yo no quiero el símbolo. Yo lo quiero sin símbolo. Lo quiero sin símbolo. Y sin símbolo no lo tengo. Hay que conseguirla. Bueno, como tengo que conseguirla... Como tengo que conseguirla... Claro, es que me cambia... Claro, es que aquí... Como tengo que conseguirla, voy a hacer algo... Parecido a Piccolo, ¿vale? Algo parecido a Piccolo. Que sería este, ¿vale? Debería de conseguirlo. Tengo Cucuban, Superalmas... Tengo un montón de cosas... Que todo se reduce a esto... Tengo un montón de cosas por aquí, ¿vale? Pero debería de conseguir el alma. Debería de conseguir el alma. Pero bueno, ya tenemos a nuestro Piccolo... Orange por aquí furulando. Que nos puede dar bastante juego. Nos puede dar bastante... Miradlo. Nos puede dar bastante emoción. Y bueno, solamente tenéis que crearlo... Y enviarme vuestras creaciones... Pues por... Internet... O por Twitter... O por Instagram y demás. Quería ponerle la ropa de Piccolo... Pero la podéis conseguir en misiones secundarias. Por eso no es problema. Pero bueno... Que en cualquier caso... Que no pasa nada. Tenemos aquí... Quiero poner... Quiero que se suba... Ahí estamos. Tenemos a nuestro Orange Piccolo aquí. No sé si me va a dejar entrar en el modo foto. Sí que me va a dejar entrar en el modo foto, ¿eh? Y voy a reunir energía y todo, ¿eh? Miradlo. Miradlo. Tenemos ahí a nuestro Orange Piccolo... Que está preparado... Para pegarse... Con quien venga a vacilarle, ¿eh, compañero? Está preparado a pegarse... A con quien... Al que venga a vacilar, ¿eh? Ahí lo tenéis. Piccolo Orange. Miradlo porque es realmente... Vamos a meterle más saturación. Más contraste. Miradlo porque... Este Piccolo... Este Piccolo va a hacer daño, ¿eh? Este Piccolo va a hacer daño. Bueno... Chicos, ya sabéis... Voy a volver a poner la... Si nos importa... La webcam, ¿vale? Voy a volver a poner la webcam... Y... Nada... Si os ha gustado el vídeo podéis darle al botón de like, suscribiros... Ya digo que si llega a 800, 1000 likes... Tendréis una serie con Piccolo... Conseguiremos la ropa... Lo iremos mejorando y demás... Y en redes sociales me podéis enviar vuestras creaciones. Muchas gracias por estar aquí... Por acompañarme en esta aventura... Y nos veremos en un nuevo vídeo aquí con mucho más Dragon Ball. Muchísimas gracias chicos... Y hasta la próxima. ¡Chao!